Así como tenemos un juicio muy duro, porque la historia lo demuestra respecto de lo que fue la decisión del 2 de abril, no tenemos un juicio menos duro de Inglaterra y de ese entonces primer ministro, la señora Thatcher, que incluso pasando los límites del derecho internacional de la guerra, y para salvar un gobierno que se caía, no trepidó en sepultar 323 héroes en nuestro crucero Belgrano en el Atlántico Sur. Nosotros decimos que la improvisación del 2 de abril no acarrió al Reino Unido ninguna muerte. La otra cara de la moneda, la señora Thatcher, del 2 de mayo, le acarrió el asesinato de 323 marinos argentinos. Nosotros vamos a seguir denunciando, el único territorio militarizado es Malvinas. El Reino Unido se molesta porque dice que fue falta de estilo de nuestra embajadora. Y nosotros hoy estamos conmemorando un cobarde atentado y una traición, como fue el hundimiento del general Belgrano. Eso tampoco es de estilo y es mucho más grave. Así que felicito a nuestra embajadora y le decimos al Reino Unido que en el lugar en que estemos, el compromiso de nuestro gobierno, del pueblo argentino, es precisamente reclamar en forma inclaudicable los derechos que nos corresponden legítimamente sobre Malvinas y las islas del Atlántico Sur. Gracias. Gracias. Gracias.